El Gobierno Municipal de San Gil por intermedio del Secretario de Tránsito y Transporte ratifica la realización del Día Sin Carro, actividad prevista para este 15 de marzo. Con la participación de entes de la ciudad que cumplirán tareas definidas acorde con sus funciones, la jornada se cumplirá desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos varias instituciones que ya están vinculadas para darle un enfoque ambiental a este Día Sin Carro. Está Acuasal, que va a realizar una recolección de inservibles en las vías de acceso al municipio de San Gil. Vamos a contar también con el Instituto de Cultura, que nos va a hacer una actividad relacionada a la seguridad vial en nuestro municipio. También vamos a contar con lo que es el SENA, con el programa que se está adelantando en este momento de seguridad vial. Entonces, todos los muchachos que están vinculados a este programa nos van a hacer una actividad también preventiva y en el mismo Día Sin Carro para advertir que en el municipio de San Gil estamos en el Día Sin Carro en este día. También hay otras instituciones como la misma Secretaría, pues va con nuestro funcionario y vamos a estar en el Día Sin Carro señalizando y advirtiendo y tomando todas las medidas necesarias para que el Día Sin Carro sea un día con éxito. Cardoso Silva explica que el Día Sin Carro es una jornada que tiene objetivos específicos. Lo que se busca y lo que da pautas del señor alcalde, el doctor Ariel, es para que este Día Sin Carro también sea la parte ambiental. Entonces, queremos minimizar el impacto que generan los diferentes vehículos a emisiones de gases y disminuir y construir un poco a nuestro ambiente en el municipio de San Gil. También se anuncia que habrá circulación planeada de los motodomicilios, pero con autorización previa. Habrá comparendos para los infractores, informó el funcionario.